Buenos días Guatemala y buenos días a todos mis amigos alrededor del mundo. Aquí muy emocionada de estar adentro, en las aulas, en donde se cocina la inteligencia, en donde se cocina todo lo que es para la humanidad a través de nuestros niños, de los niños de la humanidad. Estamos en la escuela José Martí en Caracas, Venezuela, y solo quiero presumir mi mantera de Guatemala porque de verdad que para mí es muy importante mostrarle a todos cómo son los niños de la revolución bolivariana. Gracias a las apreciables maestras que nos han dado la oportunidad el día de ayer de mostrarles a todos todas las preventas que se tienen, la refacción escolar, qué es lo que comen, y para ello también para contarles acá cómo es el ambiente de la escuela, aquí vamos a contar siempre con el testimonio de mi querida coordinadora, que tan amable, gentilmente nos ha ayudado. Dígame su nombre nuevamente, por favor. Nairobis Martínez. La señorita Nairobis Martínez, coordinadora de la escuela José Martí, aquí en Caracas, Venezuela. Quiero que me cuente Nairobis, ¿qué grado es este? Este es primer grado B, tenemos parte del grupo de los niños con las canaimas, estas son las canaimas iniciales que vienen a los primeros grados. Para aclararles a mis amigos allá en Guatemala, canaimas son las laptops, las computadoras. Veo que no todos los niños tienen canaimas. No hay niños que tienen las canaimas en las casas, y entonces solamente tenemos un grupo trabajando dentro del horario. Ya. Si era, es básicamente para mostrarles aquí. Miren, aquí nos están haciendo una demostración especial. Cuénteme, aparte de las canaimas, ¿qué más les dan a los niños por parte del gobierno? Bueno, yo les preguntaría a los niños, ¿tienen su bolso, el morral que les dio la escuela? Sus mochilas. ¿Dónde están los morrales? Vamos a verlos. ¿Nos vuelven el morral? Sí. Vamos a verlas. ¿Nos vuelven el morral? ¿Les dicen morrales? ¿Nos vio la escuela? En Guatemala les decimos mochilas. A ver, quiero ver. A ver, eh, muy bien. El morral, la de los niños escolares y la colección centenaria, que son los libros que los niños utilizan acá dentro de la escuela. O sea que les dan la laptop o canaima, las mochilas con los útiles escolares y los libros. Y los libros. Y los libros. ¿Qué de especial tiene esta escuela José Martí? Aparte de que, bueno, hablamos de que José Martí y Simón Bolívar fueron los precursores de la Revolución Latinoamericana. Bueno, en principio esta es una escuela bolivariana piloto. Luego pasa a ser una escuela modelo. Y cierra con el nombramiento del ministro, que es una escuela emblemática, donde siempre hemos tenido el gusto de recibir personajes emblemáticos. Aquí estuvo nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Estuvo Fidel Castro. ¿En serio? ¿En qué año estuvo Fidel Castro aquí? No, Fidel Castro estuvo para los principios que Chávez llegó. Ah, cómo no. Sí. Este, también estuvo por acá Dudamel. También hemos tenido celebridades dentro de nuestro contexto histórico, los cuales nos han visitado y han disfrutado de todo lo que nos rodea. A ver, ¿a quién le gusta hablar que me diga si le gusta su computadora o su canaima? A ver, ¿a quién le gusta su computadora y su canaima? A ver. ¿Le sirve mucho en casa para hacer sus tareas? Sí. ¿Les gustan sus maestras? Sí. ¿Les gusta su escuela? Sí. ¿Les gusta su país Venezuela? Sí. Un aplauso para Venezuela. A ver, ¿quién de los niños le gusta hablar y le mande un mensaje? A ver, ¿le podrían mandar un mensaje a los niños de Guatemala que no tienen, que no tienen las prebendas, que no tienen todo esto que ustedes tienen aquí? Sí. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es que se los mandaste por mensaje? A ver, él lo mandó por mensaje. A ver, él lo mandó por mensaje. ¿Tú quieres saber? Hola, niños de Guatemala, aquí estoy escribiendo en mi computadora y en mi país muy bueno. Sí. Ah, qué lindo. Gracias. No sé si alguien quiera agregar algo para las maestras. A ver, ¿tú quieres? ¿Le quieres decir algo a los niños de Guatemala? ¿Alguien más quiere decirle algo a los niños de Guatemala? A ver. ¿Quién? ¿Tú? A ver. A ver, ¿qué les vas a decir a los niños de Guatemala? Qué lindo, mi amor. A ver. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Bueno, yo les agradezco muchísimo a este séquito de maestras que la verdad en estos días que he estado acá me he dado cuenta del amor que ustedes le ponen a trabajar aquí con los niños. Quiero, eh, quiero despedirme de ustedes, niños. Vamos a ver, les voy a mostrar que esa es la bandera de Guatemala. Miren, miren, miren. Y le doyles un saludo a todos los niños de Guatemala.